Hola amigos de idioma fudbe, nuevamente por acá estamos, parte 2 del vídeo de mercado de fichajes pero ahora nos vamos a Latinoamérica porque tenemos que hablar de que ya se concretó lo que era un secreto a voces el pase de Matías Lacaba de 18 años de Academia Puerto Cabello a El Santos de Brasil se ve como que el club Peixe está buscando un nuevo soteldo y ha puesto sus ojos en Lacaba un extremo zurdo de descomunal habilidad, uno de los jugadores más vertiginosos dentro del fudbe en el último tiempo jugó algo más de 40 partidos y pudo marcar 11 goles todos saben ya que tuvo pasos en las inferiores del Barcelona, del Lazio, del Benfica y que apenas tiene 18 años pero vaya que tiene tiempo sonando el Santos así lo ha sabido, incluso ha dicho que tenía mucho tiempo detrás de él que otros clubes brasileños lo querían y finalmente lo ha atado con una opción de compra después de que finalice la sesión en diciembre de 2022 el club Peixe ha dicho que llega para sumarse a la disciplina del sub-23 y eso va a asegurar una transición más estable para Matías Lacaba que ya ha sido internacional con Venezuela en la sub-17, en la sub-23 y también se espera que lo sea en la sub-20 en un sudamericano que por cierto parece estar en entredicho como todas las competiciones a nivel juvenil en la Conmebol vamos a ver qué pasa pero también quiero hablarles del paso de Rómulo Otero a la Liga MX sí, el escorpión de 28 años que estuvo bastante tiempo en el fútbol de Brasil despuntando con su talento, con su visión de juego, con su pegada exquisita ahora pasa del Timao, del Corinthians al Cruz Azul, el campeón de México también podrá jugar la Conca Champions todavía no es oficial a la hora en la que estoy grabando este video pero ya se dice que está todo hecho el club dueño de su ficha era el Atlético Mineiro que lo tenía cedido al Corinthians su vínculo con el Galo ha llegado a su fin así que Otero estaría llegando libre a la disciplina de la máquina se me entera que cortó una racha de 23 años sin títulos en la Liga Mexicana de Fútbol allí estará siendo dirigido por el peruano Juan Reynoso así que será lindo ver a otro venezolano en la Liga MX recordar que también está Fernando Aristelleta y quiero cerrar este reporte del mercado de las Américas hablando de Michael Covea el futbolista que estuvo con Deportivo Thatcher en la última Copa Libertadores cayó eliminado en la fase de grupos tuvieron una oportunidad de oro ante Olimpia en la última fecha para pasar no se concretó pero el tercer lugar de su grupo los derivó los catapultó a la Copa Sudamericana donde se enfrentaron al Rosario Central del Kili González allí Covea también envió acción y ahora se reporta para el cuadro Canalla siendo otro venezolano que llega al fútbol argentino y si uno puede recordar los venezolanos que han estado de forma exitosa en el fútbol argentino uno tiene que pensar en el Maestrico González en Vizcarrondo, más atrás en Dudamel con Quilmes más cercano en el tiempo ya anotado con Boca y el semestre anterior, la temporada pasada que llegaba Daniel Sayomo Argentinos Juniors así que ojalá que a Covea le vaya muy bien en su tercera experiencia en el fútbol argentino la última había sido con Olimpo con este fichaje de Michael Covea al Rosario Central lo dejamos hasta aquí en otro vídeo vamos a seguir hablando de los Menex cuál será su paradero para la próxima temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!